El tabaco es un producto tradicional y emblemático de la República Dominicana. Hoy se ha convertido en una dinámica y florecida industria con un significativo impacto económico, social y turístico. La hoja del tabaco tiene diferentes facetas antes de ser elaborado de una manera artesanal. No todo es la misma variedad, hay variedades diferentes. Cada uno de esos juges tiene la información de dónde se produce, qué variedad, qué corte, la fecha, qué técnico lo está produciendo. De esta manera es como recibimos el tabaco, así es como viene del campo. Y de ahí entonces terminamos para pasarlo ya a lo que le llamamos toroja, que es esto que vemos aquí. El entojado aquí tenemos que mantener las condiciones de humedad y temperatura constantemente. Nos manejamos entre 39 y 40 grados Celsius. Cuando veamos que ese tallo ya baja de manera que se convierte en una parte prácticamente leñosa, ya está totalmente seco, y ya podemos determinar que en ese nivel el proceso ha alcanzado su nivel para pasar a otra fase de ese proceso, que sería el despalille. El despalille no es más que la extracción de la dos tercera parte de la vena principal. Ahí convertimos esa hoja ya en una hoja despalillada. Luego de acá ya seleccionamos y lo mandamos a lo que es la mesa de planchado. En la mesa de planchado lo que hacemos es recoger todo el tabaco que las mujeres despalillan. Lo extraemos, lo colocamos aquí en esta mesa, una mesa generalmente desnuda, de materia bruta, para que ahí comience la primera deshidratación. Aquí le damos generalmente unas 48 horas. Luego de ahí, que ya tenemos un tabaco deshidratado totalmente, lo que hacemos es que lo llevamos al área de la prensa. O sea que la función de la prensa realmente es disminuir volumen para reducirlo y llevarlo a una forma de empaque. El prensado ayuda a concentrar toda esa armonía de olor y sabor y lo concentra en ese paquetito. Ya en reposo, ya en añejo, añejando, la podemos hablar de tres meses en adelante, podemos trabajarla. Aquí estamos en lo que es la sala de clasificación. Esa es la función de aquí, clasificar. Pero esta sala no se queda solamente en clasificar, solamente lo que es capa, capote y tripa, sino el tamaño de cada capa, el tipo de capa, el tono de capa. Pero lo que nos corresponde aquí solamente es seleccionar si es tripa, es picadura o es de capote hacia arriba. Entonces de ahí estamos listos para pasar a lo que sería la fabricación ya del cigarro. En el cigarro, como te decía, lleva tres partes principales, que es tripa, capote y capa. Lo que él seleccionó acá es, todo esto es tripa, todo esto que tiene dentro, esto es tripa. Ahí está buscando de manera, esto es un arte, de manera tradicional, donde le puede quedar un vacío en el cigarro. Para que quede lo más cilíndricamente uniforme. Entonces aquí le da el corte, cercano para, lo lleva aquí al molde. El molde solamente es para darle la forma cilíndrica. Luego que él termina, debo encharlo, lo pasa acá, hacia la prensa. La prensa es lo que le va a dar la forma uniforme. Este es un cigarro ya prensado y virado. Después de unos 15 minutos de hecho se vira. El virado es para perder, botar el filo que nos deja aquí. ¿Qué le falta a este cigarro? Solamente ya la parte estética, la belleza. Lo que es la ropa, como le decimos. Ponerle la capa. ¡Gracias! 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 Los que tienen sobre tres meses acá ya están listos para fumar. Todo esto es para participar en eventos, en ferias nacionales e internacionales. Con la finalidad de ocupar o de llevar el producto como marca cigarro. No como marca de... El cigarro como producto, como marca sombrilla. Marca país. Cigarro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.